El próximo lunes 27 de julio, la Dirección General de Educación Vial aplicará con normalidad en sus 13 sedes a nivel nacional, en la región brunca, la de Pérez Celedón y la de Río Claro, las pruebas prácticas de manejo programadas para ese día. Desde la administración, se realizaron las coordinaciones necesarias para que ese día que se aplica el feriado del 25 de julio, labore el personal necesario para que este servicio se brinde con normalidad, de manera que todas las personas que tengan cita programada para ese día asistan y apliquen su prueba. En este punto, es importante aclarar que los demás servicios, tales como pruebas teóricas o los relacionados con la emisión de licencias, se brindarán a partir del martes 28 de julio, tal y como se ha programado previamente mediante el sistema de citas de cada servicio. Se recuerda que desplazarse hacia o desde la cita para prueba práctica aplica dentro de las excepciones a la restricción sanitaria aplicada por COVID-19, siempre y cuando la persona aporte el comprobante de matrícula en versión digital o impreso. Cabe destacar que en las instalaciones de educación vial únicamente se permite el ingreso, de las personas que tengan una cita programada, no de acompañantes, a menos que por alguna condición especial se requiera. Finalmente, es importante enfatizar que para ser atendida, la persona usuaria debe portar correctamente la mascarilla o careta, en todo momento, tanto en las instalaciones de educación vial como durante la evaluación. Además, debe respetar en los espacios de fila el distanciamiento social, debidamente demarcado y debe llevar su propio lapicero.